Este domingo en Día a Día, ¿nota a los niños estresados, preocupados y ansiosos? Los efectos de la pandemia en su salud mental y cómo ayudarlos. Es turno de la tonga, el ceviche y el corviche. Más delicias maravitas con mucho sabor a historia. Los síntomas y tratamientos de la anemia, una enfermedad que nos puede afectar a todos. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional.